Hola amigos del Corelto 9, bienvenidos de nueva cuenta al canal, el día de hoy vamos a hacer la reproducción en emergido de la planta criptocorin, que es esa que está ahí, son esas dos, entonces bueno, vamos a ver que tal nos va. Ya tenemos aquí la maceta donde la vamos a pasar, es la maceta donde teníamos la heliocharis, entonces bueno, vamos a utilizar igual la tapita que vamos a rellenar con un poquito de agua del acuario para que se humedezca el sustrato, si se dan cuenta ya se humedeció, entonces bueno, vamos a ver si la planta no tiene tanta raíz como para que no quepa en ese poquito de tierra que le pusimos a la maceta, vamos a utilizar las pinzas estas de gancho, la verdad es que están bastante largas, y vamos a agarrar la que está más pequeña, ahí está, vamos a ver que tanta raíz desarrolló en el sustrato, uy si está dura eh, vamos a ver si se deja, ahí está, si desarrolló algo de raíz, mirenla ahí está, vamos a sacarla, y a verla aquí en la luz, ya este, estas pinzas ya están bien oxidadas, miren, ya me voy a hacer otras, o mejor me compro unas chidas, no, pero bueno, yo temía que se fuera a a podrir la planta, pero veo que está bastante dura, o sea, está bien, solo que yo creo que le hace falta algún nutriente aditado en el agua, o simple y sencillamente, pues la planta necesita un poquito más de CO2 para desarrollarse bien, ahí está, este es el camotito que va enterrado, este que está aquí, y lo que desarrolló de raíz, pues realmente es bastante, no tenía tanta raíz, tenía muy poquita raíz, y ahí está lo que desarrolló, por eso yo creo que empezó a crecer un poquito más, pero no del todo bien, entonces bueno, creo que si cabe, en el sustrato, si no de todas maneras, le vamos a aditar más adelante un poquito más, creo que ahí se alcanza a ver cómo vamos a trabajar, entonces bueno, ya había hecho yo previamente, un hoyito para que ahí entrara la planta, aunque no quede centrada, no importa, pero ya sé cómo centrarla, entonces pues ahí está, ahí poco a poco la vamos acomodando, yo creo que sí, más adelante le voy a poner un poquito más de tierra, y ahí estaría, les digo, es muy sencillo el proceso, nada más hay que taparla, vamos a utilizar el mismo plastiquito, y la misma liga para el cabello, entonces bueno, la voy a poner, y ahorita se las muestro cómo queda, y bueno, ahí estaría nuestra plantita ya lista, vamos a ver qué tal se desarrolla, acá afuera del agua, si veo que crece mucho, la voy a pasar a un bote más grande, o más alto, ahí como ella vea que lo va necesitando, por el momento pues creo que está bien, para iniciar con el cultivo en emergido, les voy a mostrar cómo está la otra, que era una planta más grandecita, miren estos chavos cómo están aquí, comiendo, pero bueno, ahí está la otra planta, la verdad es que no se ve tan sana, como cuando llegaron, ahí también le está saliendo un brotecito de en medio, a ver si nos deja ver, ahí está el brote, es muy pequeño, y también ahí tiene su raíz y todo, cuando editemos el CO2 a este acuario, pues vamos a ver si realmente eso era lo que, lo que estas plantas necesitaban, hay una cosa aquí, que pues bueno, estuve investigando, aprendiendo y todo eso, porque veo que las plantas como que no crecen mucho, entonces bueno, se necesitan tres cosas, el sustrato, una buena iluminación, y el CO2, el sustrato nutritivo lo que hace, pues es darle toda la nutrición a las plantas, al igual que con los cambios de agua, o cuando uno adita algún elemento, como potasio por ejemplo, el potasio no se genera solo, por decirlo de alguna forma, entre comillas, la luz, pues bueno, es lo que necesitan las plantas, para hacer la fotosíntesis, y todo eso, y este, el CO2 también, es algo que, ellas utilizan, para absorber los nutrientes, y hacer la fotosíntesis, digamos que es algo sinérgico, se necesitan de las tres cosas, si una te falta, las plantas no crecen chidas, entonces según yo, lo que me hace falta, es el CO2, y ahí está, digamos que las plantas, sin CO2, si están creciendo poco a poco, y van bien, pero no están al 100%, como deben de verse así, atascadísimas, bien chidas, bien rojas, y todo el rollo, entonces bueno, vamos a ver si eso es lo que hace falta, si no pues vamos a seguir investigando, y les voy a seguir, este, compartiendo, pues todas las cosas que vamos ahí, encontrando, mírenlo, como se ve este chavo, ahí está, y bueno, entonces, aquí me despido, espero que este video les haya gustado, es un video un poquito más corto, de lo, de lo, de pues bueno, de esta serie de videos, pero es que ya, agarramos experiencia, esto es más rápido, ya más o menos van sabiendo, cómo, cómo está este show, y pues, no tenemos más plantas, que reproducir, si acaso a lo mejor, el pinito de agua, que es ese, esa varita que está ahí, tal vez el eurocauleón, las anubias, no sé si funcione, de la misma forma, pero, lo podemos intentar, tenemos dos, y se están reproduciendo, también bastante bien, entonces bueno, espero que este video les haya gustado, y pues nos vemos, en el que sigue, les mando un saludo a todos, bye bye, chau, 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 Gracias.